El equipo de ciclismo de Medellín rodará en Argentina por su primer reto. Nos sentimos felices de hacer nuestro debut en la Vuelta a San Juan en Argentina, al lado de grandes corredores, al lado de grandes equipos. La escuadra que lidera Oscar Sevilla tiene hombres de experiencia como Walter Vargas, actual campeón nacional de la contrarreloj individual. Nuevo equipo, nuevas bicicletas, nuevos uniformes, pues no, la idea es metérsela a todo y creo que hacer una temporada mejor a la que hice en el 2016. A ellos se unen Brian Ramírez, Robinson Oyola, Julián Cardona y Javier Ignacio Montoya. Es una experiencia nueva, ya hemos competido con equipos de World Tour continentales Profesionales y sí, es algo bonito y esperamos que sea lo mejor posible. En la Vuelta a San Juan correrán 890 kilómetros y siete etapas. Además se enfrentarán a corredores como Vincenzo Nibali y Fernando Gaviria.